Para la realización de la segunda edición de la Media Maratón del Sol Barranca Bermeja, este 20 de agosto se programó por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte cierres viales en el distrito para garantizar la seguridad y protección a los partícipes. La directora de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Luisa Fernanda Orozco Molina, informó las anomalías viales y horarios que se manejarán durante el desarrollo de la carrera. Las vías estarán cerradas a partir de las 5 de la mañana aproximadamente hasta las 10 u 11 de la mañana. Sí, habíamos dicho que hasta las 10 de la mañana. Pongamos 11, un tiempo aproximado donde se recoja la logística y todo lo demás. ¿Cuáles son las vías alternas para estos cierres viales que vamos a comprometer? La avenida 52, que es la del Cristo Petrolero, que es el lugar donde saldrán nuestros atletas. La carrera 28, la calle 60, la calle Centenario serán las vías que van a estar cerradas temporalmente. Asimismo, dio a conocer algunas vías alternas, esto con el fin de permitir la movilidad de todos los ciudadanos. Además, extiende invitación a toda la comunidad del distrito a mantener la seguridad y protección al conducir. ¿Y cuáles son las vías alternas? Tenemos la calle 9, la 48 y parcialmente la 36. Respeta estos cierres viales, tome las rutas alternas y tenga mucho cuidado al movilizarse. Se espera que este evento deportivo se realice con total tranquilidad y sea de gran provecho para los participantes y para los habitantes del puerto petrolero.